Aquí le traigo la historia de una persona especial Ni siquiera se preocupa por ponerse a trabajar Se levanta siempre tarde y nunca frega los platos Y a veces más fastidioso que una piedra en los zapatos ¡Mamá! ¡Dame un vaso de agua! ¡Dame un vaso de agua! ¡Muchacho! ¡Pero pa' qué! ¡Naba! ¡Guarana! ¡Parece que tú le hagas un agua! ¡Ay Dios mío! ¡Te buscan los muchachos! ¡Ay mamá! ¡Dígale que yo voy ahora! Se la pasa viendo tele y después prende la radio No lo ven por la cocina y nunca va en los patios Veo una fragua fumando y no compra cigarrillos Cuando no consigue real, el pela por el martillo ¡Ey! ¡Llegué! ¡Elio! ¡Y su orquesta de Venezuela! Nunca sale a trabajar, siempre se queda en la casa Ni siquiera lavar ropa, está pegado de la cama Y cuando logra salir, se encuentra con una chica Una jeva bien bonita, y es ella la que lo brinda Papi, ya cobre, vamos a comer El alagán es un vuelo para atrás Pídele y me la trae Pídele al alagán, y la copita se la pasará Estoy cansado de tanto descansar Me voy a recostar un ratito Hijo, ven a barrer el espacio Agua, la abuela, usted también Lo barría hace seis meses Déjeme dormir otro ratito Con las once de la madrugada Emma, apaga la luz